Perfecto Mario, ya. Y bueno, primero agradecer a Jorge Torresillas, que va a estar con nosotros, a Víctor Hugo Vieira, a Pedro Venturo, a Belia por toda la coordinación, a Javier por la parte técnica, y sin más que decirles, le cedo la palabra a nuestro querido presidente para que nos dé la bienvenida. Muy buen día, Pedro, un gusto tenerte aquí como siempre. Muchas gracias, mi estimado Mario. Un placer nuevamente compartir esta motocharla, ahora con un toque muy particular, saltando el charco, como dicen, con el océano, y tratando temas últimamente iberoamericanos, es decir, Latinoamérica y nuestra querida península. En esta oportunidad, nuestro presidente Víctor Hugo va a ser el moderador, vamos a tener una conversación muy grata, muy amena, con Jorge Torresillas, que es nuestro director de marketing de la Red Federación Española. Así que te paso la palabra, Víctor Hugo, para iniciar y pasarla bien un buen rato. Gracias. Muchas gracias, hola, buenos días, un fraternal saludo, un gusto conocerte, Jorge, aunque sea por Zoom, espero pronto conocerte en persona, el director de marketing y comunicación de la Red Federación de Motociclismo Española. Bienvenido a esta motocharla, Pedro Venturio Jr., presidente de FIM Latinoamérica, presidente de la Asociación Iberoamericana de Motociclismo, pero sobre todo amigo, amigo del motociclismo, amigo de México. Gracias por esta reunión, gracias por este encuentro para comentar algo tan importante que en los últimos años se ha venido fraguando, pero que finalmente ha sido una realidad este año. Creo que fue bastante ambicioso para el inicio, 2022, tener tres iberoamericanos coordinados por la Asociación Iberoamericana, en coordinación con la Real Federación de Motociclismo Española y con las federaciones afiliadas. Creo que ha sido un reto importante, creo que ha sido un reto sin precedente. Así que, sin más preámbulo, voy a pedirle por favor a Jorge, te presentes, Jorge, por favor, y después el presidente también nos dará unas palabras con respecto a lo que acabamos de mencionar, cómo ha sido este proyecto, cómo se ha consolidado y cómo creemos que esperemos que no sea, como decimos por acá, una llamarada de petate y que el 22 sea nada más el inicio de algo muy grande entre la Asociación Iberoamericana y los diferentes países afiliados. Gracias. Nada, muchísimas gracias por esta invitación. Para nosotros desde la federación es un placer y personalmente para mí es un gusto poder conocerles. A Pedro ya lo conozco personalmente de todas las veces que ha venido por Madrid y ha estado con nosotros en la federación. Y desde luego que para nosotros nos sentimos como países hermanos, nos encanta poder tener actividad deportiva conjunta y estos campeonatos iberoamericanos, la verdad que pintan muy, muy bien. Nos apetece mucho acoger estas dos competiciones en octubre. Tenemos la de velocidad más pronto, la de Supersport 300, que nosotros llamamos Superbike Junior, coincidiendo con nuestro campeonato de España de velocidad, de Superbike. Y luego tenemos también la competición de 85 centímetros cúbicos en último fin de semana de octubre, que para nosotros es un fin de fiesta magnífico porque es la última carrera de la temporada también de nuestro campeonato de España de motocross. Y concluyen y se deciden todos los títulos que están en liza. Entonces, lo vamos a dar también en directo. Las dos competiciones se van a poder ver en nuestro canal de YouTube. Esperemos que con mucha audiencia, como está sucediendo en las últimas carreras. Y bueno, pues es un gusto ver a todos los jóvenes talentos que vienen pisando fuerte, en concreto los de motocross, que son súper jóvenes. Y luego os contaré un poco las peculiaridades que tiene cada competición. Está hablando con los técnicos, para que no se me escape nada, con los responsables de cada área, de las comisiones de velocidad y de motocross. Y bueno, creemos que es un fin de fiesta magnífico, porque Superbike también es la última carrera de la temporada. Y bueno, tenerlos por allí, creo que Pedro también se va a desplazar ambas competiciones para poder estar en persona, pues es un gustazo. Y desde la Federación Motociclista Española, de verdad que vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para que sean competiciones de primer nivel. Y que todos los pilotos disfruten y también la afición desde sus casas, viéndolo en directo. Muchas gracias, muchas gracias Jorge. Como decía el presidente Víctor Hugo, adicionaré algunas palabras de un breve resumen de cómo se están viniendo las cosas en la AIM, o Asociación Iberoamericana de Motociclismo. Muy claro lo que dice Jorge, muy acertado por supuesto. Y para que esto sea el inicio, como decía el presidente Víctor Hugo, y no sea un solo arranque. No, esto es un arranque, pero que esperemos tenga una súper continuidad. Lo que sucedió en los años anteriores, como decías tú, que empezó a calentar el tema, porque esta es una asociación que tiene ya sus años, pero nosotros, incluido tú Víctor Hugo, quisimos concretar que se ejecuten proyectos deportivos. La pandemia nos hubo una mala pasada, como se dice, y no pudimos hacer realidad muchas cosas. Básicamente coordinaciones, hicimos algunas charlas, muchos compromisos por supuesto, por las federaciones hermanas de Iberoamérica, etc. Esto, digamos, la parte de este año se inicia en el Congreso de Mónaco 2021, donde tuvimos una asamblea de la AIM, y el extraordinario e impresionante compromiso de la Real Federación del Motociclismo Española, encabezada por nuestro querido amigo Manuel Casado, nuestro querido Rafael Núñez, que le mandamos un abrazo, está recuperando, con una disposición impresionante para hacer cosas juntos, para que la distancia no sea un impedimento en absoluto. Y esto ocurrió muy rápido, y por ambas partes, o por ambas regiones, empezamos a intercambiar ideas. Muy pronto, inclusive, salió algo de presupuesto, fue realmente una locura. Pero bueno, para la parte importante, en lo que es la parte deportiva, se inició este calendario, es histórico, porque primera vez en la historia que hacemos un calendario iberoamericano, que inició en México, donde tú, presidente Víctor Hugo, fuiste el anfitrión, hicimos un evento extraordinario, tuvimos participación oficial de España, con dos pilotos femeninas fantásticas, aparte de ser en primer nivel como pilotos, como personas extraordinarias, un team de mucha huella, nos identificamos de inmediato, la pasamos genial, fue una experiencia grandísima para ella, y la carrera fue fantástica, fue realmente de primer nivel, en un escenario donde se corre el Fórmula 1, ¿qué te puedo decir? Fue, digamos, que el inicio del primero iberoamericano oficial de Ulupe, y nada menos que en México, que es un país maravilloso. Y de bueno, y ahí se vienen estas dos carreras, que las vamos a comentar ahora con Jorge, pero para no alargarme mucho y terminar tu inquietud, de que esto no sea solamente este año, te comento que, bueno, tendremos la siguiente asamblea en Ritmini, de la AIM, donde ya queremos ampliar un poco más el calendario a otras modalidades, queremos hacer algo en trial, y queremos hacer algo en enduro, obviamente vamos a replantear lo que es el motocross, que creo que está acertado a esa clase, esa categoría de 85 pequeños, vamos a ver qué más hacemos en velocidad, pero nuestra prioridad, por supuesto, para todos son los jóvenes, los menores, los pequeños, y la instrucción, compartir instrucción de ambas regiones, compartir experiencias, y creo que esta asamblea que se nos viene, vamos a tener con mucha motivación y con la pasión que nos caracteriza a todos los latinos, en este caso iberoamericanos, vamos a tener un calendario muy interesante para nosotros. Gracias, presidente. Excelente, perfectamente claro, creo que lo más importante de un proyecto es arrancar, todos sabemos que cuando estamos preparando un evento, una carrera, o un congreso, cualquier cosa, lo más importante es dar el arranque o dar el banderazo inicial, y de ahí en adelante creo que el compromiso está, y se ve claramente el compromiso, creo que el proyecto tiene para mucho, tiene mucho que dar, obviamente se está arrancando muy bien, porque estas tres categorías que iniciaron, wow, pues son de las mejores categorías, o por lo menos lo que se esperaba de ellas, vamos a esperar con este mes, durante el mes de octubre, que se lleven a cabo los dos iberoamericanos, que son en la madre patria en España, creo que Jerez de la Frontera va a ser un digno escenario, como siempre, esta categoría es impresionante, nosotros creo que tenemos varios pilotos corriendo ahí en España, y siempre la estamos observando por esa inquietud de saber cómo están desarrollando los pilotos nacionales, los mexicanos que están corriendo por allá, y la verdad que es una categoría impresionante, así que que nuestros pilotos oficialmente participen en esa categoría y en ese escenario creo que va a ser algo épico y ahí fuera de lo común, definitivamente, por todos los matices que se le pueden dar a este gran evento, de igual manera la categoría 85 centímetros cúbicos, ahorita le vamos a preguntar a Jorge a ver qué tan empapado está sobre ese tema, pero consideramos que es una gran oportunidad, obviamente, para los pilotos latinoamericanos que van a participar ahí, que ya tenemos varios inscritos, pero también cuál será el sentir de la comunidad española que va a recibir a estos pilotos que la verdad no nos conocen, no conocen a nuestros pilotos, no saben si son buenos o malos, son rápidos, son lentos, qué expectativa y sobre todo, en qué puede influenciar si su carrera es la final del campeonato, yo no quiero imaginar que en la final del campeonato mexicano traigamos a los mejores pilotos de Europa, sería una locura, y no sé cómo lo pueden ver ellos desde la perspectiva de recibir pilotos que no conocen, que no han visto, que no han tal vez ni escuchado de ellos, esa pregunta, por favor, Jorge, ya si no la puedes responder, y ya ahí puedes aumentar lo que tú tenías pensado para el desarrollo de las carreras. Sí, a ver, para nosotros, recibir pilotos de fuera es una maravilla, de hecho, nuestros campeonatos son súper internacionales, en concreto Superbike, para que os hagáis una idea, tiene más nacionalidades, nuestro campeonato de España Superbike, que el propio mundial, corren 33 nacionalidades distintas, ¿por qué? Porque para muchos es la cuna donde se forman los pilotos para luego dar el salto al campeonato del mundo, de Superbike, o de MotoGP, o al Junior GP actual, entonces, para nosotros es habitual que vengan pilotos extranjeros, pero no es tan habitual, y sobre todo en motocross, que vengan pilotos jóvenes de Latinoamérica, porque no estamos acostumbrados a que llegue gente del otro lado del charco, como decía Pedro, hay mucho piloto de Europa, mucho piloto que más o menos les viene cerca, pero es verdad que hemos coordinado conjuntamente con vosotros una acción con equipos profesionales para que dispongan de motos para estos pilotos que vienen, y puedan competir con las mejores condiciones, con motos del más alto nivel, preparadas para la competición, personalizadas para cada piloto, como si fueran pilotos oficiales, que es como el trato que van a recibir aquí en La Bañeza, para nosotros es un gusto, de hecho hay un nivel alto, hay un boom del motocross en España ahora mismo, sobre todo el motocross de 65, 85, incluso categorías eléctricas más pequeñitas que corren en campeonatos regionales, pero en el campeonato de España es una auténtica locura cómo está creciendo el motocross, gracias al efecto de Jorge Prado y sus éxitos internacionales, ha hecho que de repente vuelva a surgir el motocross, y vienen verdaderos talentos, han surgido muchísimas escuelas de formación, tengo algunos amigos que dirigen escuelas de formación de pilotos y lo tienen abarrotado, hay más de ciento y pico niños por escuela en todas las partes de España y cada vez hay más nivel, entonces, ¿qué se van a encontrar vuestros pilotos? Se van a encontrar con un nivel alto, con un desenlace del campeonato donde se están jugando los títulos y ahí nadie va a dar el brazo a torcer, o sea, va a ser una competición dura y esperamos que con el nivel que lleguen vuestros pilotos, porque se desconoce, pasa muchas veces como en el motocross de las naciones, que llegan pilotos de Australia o de otras partes del mundo que nadie sabe qué nivel tienen y de repente están delante o de repente están detrás, entonces, bueno, es una incógnita que se desvelará en los entrenamientos cronometrados del sábado y veremos dónde se encuentran, ¿vale? Está hablando con Jonathan Villa, que es nuestro responsable de la comisión de motocross y le he preguntado qué sucedería si esos pilotos pues llegan con un nivel un poquito inferior, supongamos que pueda pasar esa posibilidad y no entren en parrilla, ¿vale? Si hay más de 40 pilotos inscritos en la categoría 85, ¿qué sucedería? Pues que en la manga de clasificación los 40 primeros entrarían en parrilla. Si no llegamos a 40 inscritos, que solemos llegar, es decir, puede haber 60 inscritos, por ejemplo, los 20 que no clasifican para la manga la carrera, hay una manga el sábado por la tarde para ellos, o sea, como una mini final para ellos, los que no se han clasificado para que ya que han venido puedan correr siempre y cuando hay un mínimo de 10 pilotos, ¿vale? Si se clasifican o no llegamos a los 40 inscritos, a los 40 de la parrilla que conforman la parrilla completa, entrarían todos los pilotos independientemente del tiempo que realicen en entrenamientos, ¿vale? Si somos más de 40, los 40 del 41 para atrás tendrían luego su propia carrera, ¿vale? O sea, que intentaremos que todo el mundo pueda correr para que, ya que han venido hasta aquí, en caso de que no clasifiquen para la gran final, entren en la manga del sábado, ¿vale? Nosotros llamamos manga a la carrera, a las carreras. En ese caso, perfecto, todo el mundo sale contento, ha venido a España, ha podido correr, y en el caso de que se clasifiquen para la superfinal, tendremos dos mangas que se disputan el domingo en directo en su totalidad y de ahí los tres mejores clasificados del cómputo total pues serán los que se proclamen campeones iberoamericanos de esta primera edición en España. Para nosotros es un auténtico lujo, en esta competición va a haber pilotos también que no son iberoamericanos, es decir, puede haber pilotos checos, pilotos tal, pero aquí solo entrarían, como bien ha dicho Pedro, Iberoamérica y dentro de nosotros también comprendería Portugal y Andorra, ¿vale? Entonces, creemos que es una parrilla que va a estar muy nutrida, que va a ser una carrera súper bonita, divertida, con motos en igualdad de condiciones todas, o sea, todas las motos son último modelo, preparaciones muy parejas, alto nivel para todos, mecánicos disponibles para todos y un entramado de competición al nivel de campeonato de España, que es un nivel bastante alto y encima, gracias a vosotros, podemos retransmitir en directo estas categorías inferiores que normalmente nosotros no damos en directo, entonces, esperamos que la audiencia sea muy alta porque coinciden 65 centímetros cúbicos, 85, que es la que compartimos, sub 18, femenino, que atrae muchísimo espectáculo, con Daniela Guillén, que es una aspirante a ser campeona del mundo, y la categoría máster, que ya son los mayores de 35, entonces, bueno, se espera una jornada de carreras impresionante y nada, esperamos que todo el mundo lo disfrute y pasemos una mañana muy, muy divertida. Perfectamente descrito, creo que esto va a levantar muchísima expectativa y sobre todo, eso, ese ingrediente especial de que el nivel de España es altísimo, espero y creo que todo va a ser llevado de tal manera que sea la oportunidad también para que los padres de los chicos, los mismos chicos, tengan un aprendizaje espectacular ese fin de semana, independientemente de los resultados, que obviamente todos quieren ganar y todos van porque quieren ganar, así que tratarán de hacer su mejor esfuerzo, creo los pilotos latinoamericanos han demostrado que son bastante rápidos, tal vez sea algo diferente, algo nuevo para ellos, pero creo que la competencia al final de cuentas es la misma, eso de las motos es algo es algo formidable, ya que siempre ha sido un gran problema para nosotros, ya que Latinoamérica es tan grande y siempre que viajamos a un país con nuestros equipos y todo eso, es muy complicado viajar con las motocicletas porque todos los viajes son por avión normalmente, pero en esta oportunidad que esto que nos comentas Jorge, es una gran oportunidad de tener una mejor competencia con los mejores elementos, tal vez algunos cargarán sus suspensiones, su volante y sus escapes, cosas personalizadas, pero tener una moto de primer nivel creo que eso le dará un ingrediente espectacular al motocross de 85 y sobre todo que son tan jovencitos, tan tiernos que todo les va a servir para son unas esponjas y ellos van a tratar de aprender y obviamente llevar ese aprendizaje a nuestros países de la mejor manera. Eso es. Sí, sí, adelante. Perdona, es importante que ellos sepan que van a tener tiempo para poder entrenar, ¿vale? Es decir, van a tener el sábado mismo tienen una manga de 40 minutos que es una manga larga para los chavales de entrenamiento cronometrado, ¿vale? Pueden reconocer el terreno, pueden rodar rápido y esa misma va a ser la manga clasificatoria, es decir, es 40 minutos que creemos que son suficientes, hay que tener en cuenta que hay muchas categorías esa jornada, 40 minutos para los niños está bien, hay que aguantar dando gas allí y esa manga será la manga clasificatoria, más luego cinco minutos de ensayos de salida, o sea, van a tener 40 minutos para reconocer el circuito, es verdad que los españoles aquí jugamos con ventaja porque ya conocemos el circuito de la Bañeza de otros años, solo se va una vez al año, o sea, que tampoco hay muchas, muchas diferencias porque los chavales enseguida van cambiando de categoría y no es lo mismo correr con una 65, con una 85, o sea, que prácticamente va a ser nuevo para todos, tienen esos 40 minutos de aprendizaje más cinco minutos de salida y el domingo tendrán un warm-up, vueltas de entrenamiento, de calentamiento de diez minutos para reconocer el terreno por si ha llovido, por si el terreno está regado, diferente, lo que sea, el circuito estará en perfectas condiciones con las máquinas pasadas para que sea una jornada de competición perfecta y luego las carreras serán de 20 minutos más dos vueltas, 20 minutos de competición más dos vueltas, es decir, aproximadamente 25 minutos de carrera para todos los chavales, esa es la información que deben conocer, aún los horarios no han salido, pero ya me han confirmado que efectivamente las dos mangas de los niños de 85 serán el domingo porque algunas, como hay mucho calendario ese día, mucha parrilla, se pasan al sábado por la tarde, pero el directo, como ya que venís, será de los chicos las dos carreras junto con otras categorías, que daremos también todo el directo comentado por nuestros profesionales que dan también el motocross élite, así que bueno, cualquier duda que tengáis me lo preguntáis y vamos avanzando. Claro, una pregunta nada más, Jorge, extraordinaria sobre todo el tema, nosotros sabemos que la Asociación Iberoamericana ha solicitado algunas motos porque tenemos ya algunos pilotos ya registrados registrados y que van a acudir al evento. Si hubiera más pilotos que se quisieran sumar al evento, que ya estamos muy próximos pero de última hora por ahí hay inquietudes de algunos países también que quieren ir, ¿se podría conseguir este mismo beneficio de las motos o ya está? Sí, estamos hablando con un equipo que es muy potente que es el equipo TRT, el equipo donde ha corrido a estacionar a José Butrón que ha sido campeón ahora Open del mundo que es un equipo con mucha solera y él nos puede abastecer creo que 6, 7 motos si no me equivoco les hemos pedido 5 podrían tener alguna más pero hay otro equipo llamado MadMotos que se ha ofrecido en caso de que necesitemos podernos dar cobertura eso sí, sí pedimos que si hay pilotos interesados por dos motivos que nos lo digan cuanto antes uno, por tema de inscripción porque puede que se cope la inscripción o sea, cuanto antes lo hagamos mejor y sobre todo cuanto antes porque si hay que pedir motos a Yamaha motos a KTM para que nos las cedan para la competición que pasen por el equipo las preparen temas de embrague y tal que sufren mucho estas motos chiquititas pues que lo tengan bien todo listo con recambio por si pasa cualquier cosa tener provisiones suficientes para que no pase nada durante las jornadas de entrenamientos y carreras entonces, cuanto antes eso sí, os pido que lo coordinéis conmigo me paséis un listado de pilotos y yo coordinaré con Pedro y con los equipos cuántas motos necesitamos y lo ponemos en marcha yo creo que si no es una cifra disparatada de pilotos podemos abastecer y si no nos buscaremos la manera de conseguirlo porque hay equipos muy profesionales que están encantados de recibiros y daros un trato profesional para que los chavales puedan correr y hacerlo lo mejor posible o sea que en eso sí os pido un poquito de previsión o sea no me aviséis la semana antes de la carrera pero tenemos todavía casi un mes en estos 15 días ir diseñando o perfilando quiénes son los pilotos y sobre todo más que quiénes cuántos ¿vale? para decir oye pues somos 10 y ya movemos aquí ficha internamente hablamos con los diferentes equipos que a lo mejor pues 5 están en un equipo 5 están en otro unos corren con Yamaha otros con KTM podemos verlo ¿vale? pero lo importante es la previsión y creo que no habría problema perfecto muchas gracias Jorge clarísimo toda tu exposición y afortunadamente ahí como dices tú aproximadamente poquito menos de un mes pero sí vamos a poner una fecha fatal yo creo por ahí ponemos una fecha fatal dentro de 10 días máximo sí 10 días totalmente todo cuadrado listas inscritos motocicletas destinadas creo que es un tiempo suficiente para lograr este tema ya que también los tickets aéreos tienen que ser adquiridos ya con prontitud si es que no lo tienen ya la mayoría pero sí te agradezco mucho Jorge vamos a seguir conversando vamos a platicar con nuestro presidente Pedro Venturo Junior ¿cómo se da presidente? yo sé que hay algunos apoyos que van a tener estos pilotos que van a representar a FIM Latinoamérica se lo ganaron en sus competencias puedes ampliarnos no sé si puedes decirnos en qué consiste la ayuda y cómo y cuándo podrán estos pilotos recibir esta ayuda bueno primero que es súper interesante toda la información que nos está dando Jorge en vivo y que obviamente va a quedar grabado para todos los interesados no solo en participar sino en seguir los eventos importantísima la información importantísima lo que menciono que va en relación a lo que consultas es que esta carrera va a ser transmitida con el streaming profesional que usa entre nacionales la federación española esto está digamos financiado por FIM Latinoamérica como dije al inicio tenemos un presupuesto compartido que no es mucho pero 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 siempre es importante la Real Federación este motociclismo española nos dio el empuje digamos y estableció un presupuesto para la asociación iberoamericana igual FIM Latinoamérica y para este y ahora hablaremos seguramente de la carrera de velocidad para estas dos carreras tenemos un pequeño apoyo económico para los pilotos seleccionados que hablando de Latinoamérica obviamente vienen de nuestras canteras y sobre todo del último evento de México ¿no? básicamente ahí hay dos partes ¿no? no creo adecuado mencionar motos no es mucho pero es ayuda tenemos la parte de la moto como lo decía Jorge que son motos de equipos profesionales motos top que tiene un costo por supuesto la verdad que lo que nos ha conseguido Jorge en esta gestión son costos muy muy razonables y tenemos la otra parte que es etiqueta aéreo la estadía que tiene un costo entonces yo creo que en esta participación por supuesto a grosso modo se dividen dos partes y nosotros como FIM Latinoamérica cubrimos uno sea la motocicleta o apoyo para el viaje entonces hay unos pilotos seleccionados que lo está viendo la dirección general y contigo como vicepresidente deportivo y que ya está establecido tenemos un piloto estamos haciéndole un apoyo que es un piloto reconocido por FIM Latinoamérica chileno que corre el campeonato italiano por nuestra parte que le está yendo muy bien obviamente tiene medio apoyo por decirlo así pero también está yendo a participar en esta top 5 del campeonato italiano de autocross en la misma categoría entonces sí bueno hay algo de apoyo en conclusión y es una de las partes o moto o ayuda para el viaje súper importante y ya están los pilotos confirmados ya tenemos la primera lista de los pilotos de las motos que dijiste va a haber una segunda lista que está saliendo de esta conversación de pilotos que quieran participar ir a clasificar como decía Jorge bienvenidos a estos campeonatos españoles que son extremadamente internacionalizados escuchaba adicional y dispongo aunque me vaya el tema que interesante que va a haber la carrera femenina seguro doña doña FIM Belia ya lo escuchó y va a plantear algún proyecto para el otro año para hacer algo iberoamericano con las mujeres otro punto importante de lo que estaba escuchando y que seguro tú estás totalmente de acuerdo presidente Víctor Hugo es lo que me decía Rafael Núñez que trabajemos un poco para el otro año en tener clases o categorías que estén emparejadas con el campeonato español eso tenemos que verlo antes del fin de año pero que es muy 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 importante y eso también va a ser muy positivo para nuestros campeonatos regionales para nuestros campeonatos regionales tener estas categorías por ejemplo establecer un 85 es una idea al aire por supuesto no corresponde del momento pero que tenga las mismas características de este español para que realmente los que vayan a correr ahí sean los seleccionados para apoyar a participar por decir una idea y esto fue idea de Rafael que aparte de ser secretario general de la Federación Española es el secretario general por segunda consecutiva de la AIM la idea es uniformizar reglamentaciones así que hay que hay que tomar nota en eso para el futuro así que bueno por ahí vamos bastante bien y aparte del motocross bueno que es lo que se nos acerca más ya en menos de 15 días o en 10 días tenemos ya la carrera de velocidad que también va a ser extraordinaria tenemos como tú sabes dos equipos oficiales corriendo en Europa y los dos equipos van a participar estamos hablando que del sudamericano de aquí que corremos en Brasil están viendo tres pilotos con un equipo nuestro y del equipo que tenemos también reconocido allá tenemos seis pilotos más el equipo itálica que ya está corriendo el español que está adicionándose una piloto más y creo que van a participar el número pero por lo menos tres o cuatro pilotos así que tenemos trece catorce pilotos en Latinoamérica participando allá gracias excelente presidente sí recordarás que tenemos el compromiso con la campeona latinoamericana femenino y subcampeona iberoamericana Sarita Varón la colombiana estará por allá también participando obviamente el equipo mexicano que está allá Astrid Madrigal Adolfo Delgado y también por allá está corriendo Juan Pablo Urieste que estaba lesionado en estos días pero creo que va a estar listo para el evento ojalá y obviamente el equipo que tenemos allá también latinoamericano reconocido por FIM Latinoamérica entonces tendremos una gran cantidad de pilotos representando a Latinoamérica en esa gran carrera antes de continuar sí quería pedirle a Jorge que nos amplíe el tema sobre lo que haya de los adelantos sobre la carrera super sport que le llamamos que es la junior super bike en España qué expectativas tenemos obviamente ahí siempre está llena la parrilla yo no sé cuántos pilotos realmente puedan partir porque llevamos nosotros 15 pilotos más todos los pilotos que ya están registrados no sé cuántos pilotos puedan arrancar en parrilla y todos esos detalles no sé si los tengas claros Jorge nos puedes ampliar sí a ver super bike junior vuestro super sport 300 es una de las categorías más apasionantes por igualdad mecánica y por calidad de los pilotos son carreras en grupo que se tiran peleando toda la carrera y llegan prácticamente en meta 8 o 9 pilotos y es una auténtica lotería pilotos fortísimos que de hecho algunos de los que están ya en cabeza han pasado directamente a correr wild cars en super bike están invitados a correr competiciones internacionales o sea es una lanzadera total de talentos para para campeonatos internacionales nuestras parrillas son de 36 pilotos a día de hoy he consultado la inscripción y estamos a 33 pilotos entonces importantísimo sea un piloto vuestro que aún no se haya inscrito por favor que lo haga ya ya porque ahí sí que una vez que está cubierto el cupo para que luego puede haber alguna baja tal pero aquí no hay manga de compensatoria aquí los 36 que están inscritos son los 36 que pueden salir a pista pero no como ahí sí que las carreras están muy apretadas dentro de super bike no hay carreras por así decirlo de consolación es decir por carrera B que llamamos Race B si se quedan fuera del tiempo o no están inscritos no pueden participar o sea eso es así entonces sí pedimos que si todavía no se han inscrito algunos pilotos que lo hagan cuanto antes porque esta carrera sí que tiene inscripciones semana que viene ¿vale? entonces por favor que se escriban cuanto antes 36 pilotos en pista es una auténtica locura de carrera máximo nivel importante nosotros por reglamento tenemos unas normas de seguridad muy estrictas muy similares a las que tiene MotoGP o en Mundial de Superbike esto que implica que los pilotos que no tengan un nivel suficiente automáticamente quedan descartados por tiempo es decir nosotros adaptamos la norma el 112% ¿qué significa esto? que si el piloto más rápido hace 100 segundos si hay un piloto que mete 113 segundos está fuera ¿por qué? porque puede ser un peligro para los demás pilotos en pista 12 segundos se notan en pista ¿vale? entonces ¿qué implica esto? que todos los pilotos bueno si ya tenéis pilotos que están corriendo otros campeonatos serán rápidos seguramente estén en parrilla pero estar en parrilla y en entrenamientos no implica estar en carrera para estar en carrera hay que clasificarse con un tiempo oficial teniendo en cuenta que este campeonato es un campeonato súper súper de máximo nivel esto ya es la antesala MotoGP la antesala Superbike todos los pilotos internacionales vienen a correr al SBK porque saben que se miden con nuestros pilotos que por suerte tienen mucho nivel para saber cómo están a nivel mundial si pueden ganar a los españoles son capaces de ganar o pelear por un título internacional entonces aquí los que vienen vienen con el cuchillo entre los dientes y no se no se no se dejan una entonces va a ser una carrera apasionante lo vamos a disfrutar un montón las motos están preparadas los equipos están preparados para recibirles y hacer una carrera de ensueño tenemos boxes profesionales tenemos los camiones de asistencia máximos sistemas de seguridad todos los comisarios en pista más de 160 personas trabajando en un evento de estas características y bueno y un plantel de bueno de entrenamientos y carreras que va desde el jueves el jueves tenemos entrenamientos libres que son voluntarios el sábado o sea el viernes tenemos entrenamientos cronometrados sábado warm up primera carrera domingo segunda carrera los horarios ya están publicados en la web de la federación la web de la rfm.com tenéis os metéis en superbike y ahí ya vienen los horarios de Jerez está todo marcado cada tanda que ahora salen en vuestro caso sería superbike junior barra campeonato iberoamericano ya está todo detallado todas las tandas preparadas y todo definido para que arranque la competición por supuesto retransmisión en directo de las 13 vueltas de carrera de la carrera del domingo vale solo tenemos directo el domingo no tenemos directo el sábado de momento un tema presupuestario no llegamos a hacer las dos las dos carreras pero tenemos carreras el domingo en directo vale como sabéis las edades comprenden entre 14 y 24 años que es lo que permite nuestro reglamento y las motos que más están puntuando ahora son las Yamaha y las Kawasaki Yamaha tiene cilindra de 320 Kawasaki casi 400 por tanto las Kawasaki van limitadas por centralita para igualar en prestaciones a las Yamaha la igualdad es máxima pero sí que es cierto que los tres primeros clasificados del campeonato van con Kawasaki cuarta ya es Yamaha pero podemos encontrar cualquier cosa no por ir con una moto con otra hay diferencias al final aquí hay mucho de piloto porque la igualdad de mecánica es muy pareja y ya os digo que las carreras son muy muy divertidas y de esas que te levantan del asiento y nos va a dar muchísima emoción el directo es absoluto es muy importante también saber que dentro de la cabina de comentaristas que montamos en el campeonato de España de Superbike tenemos a nuestro narrador profesional especialista de motos pero también sube un piloto posiblemente que haya estado corriendo la carrera anterior o uno de los pilotos de Superbike que se venga a comentar esa carrera con nosotros entonces tenemos una retransmisión en directo con un piloto top que acompañe con comentarios técnicos lo que está sucediendo si es importante si queréis que esto lo podemos hacer que nos paséis un perfil de vuestros pilotos que no tengamos tan controlado como los que suelen estar habitualmente con nosotros para que nuestros narradores sepan quiénes son de dónde vienen toda esta información nos viene muy bien porque si nos están siguiendo desde fuera es importante que sepan que vienen pilotos para el campeonato iberoamericano también importante nosotros tenemos una televisión nacional que también es internacional que es el canal teledeporte que esta categoría la va a dar en directo la va a dar en directo en televisión española o sea que no solo la tenemos en el canal de YouTube sino también junto con la categoría Superbike tendremos el iberoamericano de velocidad en directo en televisión española y en R2B Play que es la aplicación la OTT de televisión española en internet o sea que la cobertura va a ser máxima tenemos nuestro departamento de comunicación trabajando también en este sentido vamos a preparar un podio específico para iberoamericano con vuestros logos de la Fin Latinoamérica y de la AIM para que se sienta también un poco todo vuestro y bueno la verdad que es un fin de fiesta magnífico que tiene un colofón final que es la gala de campeones de España que será justo después de justo después de la jornada de competición del domingo en una sala en una de las salas del circuito montamos una gala para entregar las medallas y los diplomas a los pilotos que han sido primero, segundo y tercero de esta edición 2022 o sea que os espera una jornada de carreras también apasionante esto lo tenemos ya aquí o sea es dentro de nada 10 días estamos ya en pista creo que Pedro estará por allí yo también estaré para ayudar en lo que haga falta y sobre todo todo nuestro personal del streaming que hay más de 20 personas involucradas en la retransmisión en directo más toda la gente que envuelve las carreras del campeonato de España de Superbike que superamos los 150 personas comisarios técnicos médicos ambulancias bueno todo lo que el dispositivo que montamos allí así que estamos muy orgullosos de poder ofrecerlo de poderos dar esta cobertura también a los países hermanos y bueno muy contentos de arrancar esto que como bien decíamos esperemos que sea un proyecto duradero que cale que se animen más pilotos a venir para acá nosotros intentaremos poner todos los medios para que podamos hacerlo con subvenciones con ayudas diferentes tipos de becas si se tercia y bueno que esto tenga una continuidad es importante sobre todo para como bien decía Víctor Hugo para que vayan empapándose de lo que es el ambiente internacional de las carreras porque esto aunque sea un campeonato de España es como un mundialito para nosotros es como un mundial tú lo ves y la cantidad de trailer de camiones de equipos profesionales que hay es impresionante y si ya ves las categorías de superbike y demás vienen con un despliegue propio de mundial de superbike prácticamente entonces los chavales que lleguen aquí yo creo que van a estar muy a gusto además Jerez que es una ciudad increíble que siempre acompaña el buen tiempo circuito de campeonato del mundo tenemos todos los ingredientes para que disfrutéis de verdad y que nos siga mucha gente desde Latinoamérica vamos a ver si lo impulsamos muy bien nosotros siempre hacemos promoción aquí en España y en Europa pero será muy bueno también ver cómo responde la audiencia y si conseguimos hacer un pico de audiencia pues será positivo para que el año que viene pueda haber un patrocinador que también yo me encargo el tema de patrocinios aquí en la casa que quiera patrocinar el iberoamericano sería fantástico que esta cobertura pudiera ir con patrocinadores y que esos patrocinadores ayuden a que vengan más chavales vengan más pilotos y todos lo podamos disfrutar al 100% Presidente mira muchas gracias Jorge la verdad que nos acabas de emocionar con todo tu bueno por eso te dedicas al marketing nos acabas de emocionar con toda tu narración esa narrativa que ya quiero estar ahí aunque no voy a poder estar ahí quisiera estar ahí pero bueno vamos a estar a través de las cámaras de la televisión y del YouTube y tratar de compartir lo más que podamos todos acá en Latinoamérica para que como la siguiente pregunta que quiero hacerle al presidente Venturo se convierte presidente en un en una situación aspiracional imagínate que todos los chicos después de de lo que van a vivir los que ya están más lo que van a ver por por este por televisión tanto en el en el super sport como en el motocross se debe convertir en un asunto aspiracional para nuestros pilotos es un es un paso europeo porque normalmente nuestros pilotos aquí en Latinoamérica aspiran a llegar a Estados Unidos a correr Loreta Lee en las carreras importantes de Estados Unidos pero imagínate ya ver como una aspiración y una forma y tener una forma de llegar que la IMSS se convierta en una forma de que los de los talentos latinoamericanos puedan llegar a ese a ese lugar y de ahí poder aspirar a también participar en los campeonatos mundiales ¿Cómo cómo ves eso presidente? Bueno contigo personalmente lo hemos conversado muchas veces en privado por supuesto por eso estamos asumiendo el consejo que tú formas parte en esa dirección que te puedo decir la apertura de nuestras federaciones iberoamericanas y que obviamente el plan es fortalecernos más con Portugal y Andorra que están activos dirigencialmente pero esperemos que deportivamente se unan más o sea España repito la apertura que nos ha dado es más que impresionante es súper 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 impresionante estamos hablando de una de las federaciones más grandes e importantes del mundo que tú mismo lo dijiste en una oportunidad en vivo y que bueno por ahí es el camino tenemos que aprovechar esa apertura tenemos que aprovechar la afinidad que tenemos por la misma cultura por la misma pasión por los mismos locos que somos por este deporte por lo bien que nos entendemos entonces definitivamente esto es un un inicio de una ruta a corto mediano y largo plazo corto es lo que ya tenemos mediano es lo que se nos viene y lo que vamos a planear en los próximos tres cuatro años pero la idea que esta esta ruta tenga tenga un camino a largo plazo también por eso es importante dirigencialmente hablando de esta asamblea que se nos viene para ver cómo nos replanteamos categorías clases etcétera para pensar en los en los menores en los menores en los más pequeñitos en que tengan la mejor formación no solamente deportiva sino psicológica o psicológica deportiva por decirlo así que no tengan la presión inadecuada de los padres que tengan el apoyo de la familia que la pasen bien que disfruten el deporte que entiendan que la época de formación esto tiene que ser un ambiente recreativo familiar y todo eso para poder cuidar el futuro deportivo de ellos aparte lógicamente del futuro o de la formación personal que es lo más importante en el ser humano entonces definitivamente es un se inicia un camino muy largo muy largo que tenemos que hacerlo que pensarlo entre todos nosotros entre todas las instituciones intercambiar muchas ideas para poder tener el camino adecuado y poder aprovechar esta unión que tenemos que no dudo que si lo manejamos bien y con mucho cuidado en la formación de los pilotos podemos tener en un futuro muchas más banderas en los mundiales y poder enriquecer de banderas los mundiales que a veces es lo que hace falta o sea mira lo que mencionaba Jorge lo hemos hablado en varias oportunidades el campeonato español es uno de los campeonatos por no decir que más banderas tiene en el mundo o sea más banderas que los mundiales y en diferentes modalidades entonces si ya tiene esa cantidad de banderas lo que nosotros como Fin Latinoamérica queremos es que esas banderas que ya tiene latinas por supuesto tenga un poco más de banderas latinas y banderas latinas de primer nivel para que sea la cantera de los mundiales y poder nosotros alimentar los mundiales de más banderas latinoamericanas hacia eso tenemos que caminar creo yo creo que sí definitivamente creo que normalmente terminamos un campeonato latinoamericano y terminamos ahí ya el campeón latinoamericano que sigue para donde apuntamos porque porque en nuestros países ocasionalmente se consolidan los campeonatos mundiales que son solamente de motocross no tenemos mundiales de trial no tenemos mundiales de enduro de repente llega los six days a un país latinoamericano hay poca actividad mundialista realmente en nuestros países por las cuestiones lógicas de los costos y los traslados de todos los equipos pero si es más fácil como lo comentabas presidente llevar a nuestros pilotos a donde está la alta competición que eso es lo más importante hacer esa ruta esa ruta virtual y ese círculo virtual también o virtuoso se puede decir donde tengamos esa afinidad que es la que hoy tenemos con la Real Federación de Motociclismo Española y con la Asociación Iberoamericana incluyendo Andorra y Portugal que también tienen los brazos abiertos con lo poco que ellos puedan ayudar siempre he escuchado que siempre están dispuestos a apoyar a los equipos latinoamericanos que se presenten por allá así que consolidar esta ruta como decías tú ya en el corto plazo realmente yo sí estoy sorprendido porque a mí tú sabes que nos dedicamos a esto a hacer cosas a hacer apagajuegos a hacer bomberos a hacer cosas de última hora y sacarlas de la mejor manera pero realmente en el 22 sí me quedo sorprendido que logremos tener estos tres eventos de alta competición el iberoamericano como lo marca 500 de femenino que se llevó a cabo en el hermano rodríguez después tenemos ya el 16 y 17 de octubre que ya están muy cercanos super sport 300 que está dentro del campeonato super bike de España que es un va a ser un maravilloso así como nos lo comentó jorge llevar a toda latinoamérica esa experiencia a través de las de las de las pantallas pero sobre todo más que nada nuestros pilotos participar ahí en estos eventos en este evento va a ser impresionante maravilloso y pues ojalá tengan unos grandes resultados también para que nos hagan sentir orgullosos y pues finalizando el 29 de octubre a finales del mes con el 85 motocross creo que ha sido realmente un logro impresionante yo lo estoy dando por un hecho porque ya lo tenemos a la vuelta de la esquina ya todo está caminando ya los pilotos están inscritos están inscribiendo como decía jorge se han conseguido las mejores condiciones para ellos las motos cosas que realmente aunque van a ser costosas pero va a ser mucho más el beneficio que el costo económico que creo que es un costo fuerte pero yo creo y como tú sabes yo estoy relacionado con todos los pilotos que están inscribiéndose de la categoría 85 y la verdad que el entusiasmo la emoción de las familias de los pilotos por llegar allá por conocer a los pilotos que participan en el campeonato español por vivir la experiencia las familias bien felices de poder llevar a sus hijos a una competencia de alto nivel creo que todo eso va en beneficio del motociclismo latinoamericano ojalá que el año que entra como dices tú después de la reunión de Rimini vendrán cosas mejores vendrán mejores proyectos habrá más presupuesto habrá más interés por alguien algún patrocinador como decía Jorge que es especialista en esto habrá alguien que se interese en patrocinar nuestros eventos así que creo que vamos por el camino correcto yo les felicito y les agradezco su tiempo no sé qué tanto tiempo tengamos más podemos durar todo el día platicando sobre los temas estos tan apasionantes pero todos tenemos cosas que hacer no sé Pedro ¿dónde estás? no yo estoy en Lima estoy en Perú pero no en Lima pero vamos bien viajo pasado mañana pero vamos bien trabajando y como tú dices hay que balancear un poco el trabajo de Beberas el voluntariado que nos apasiona pero seguimos para adelante muy interesante lo que dices porque tú en esta oportunidad que estás moderando estás dando las opiniones súper importantes porque eres parte importantísima de la institución de la AIM por supuesto y lo que es el deporte latinoamericano latinoamericano nos queda en el tintero entre tú y yo y nuestros compañeros es de hacer un trabajo en estos par de meses que nos queda antes de Rimini para poder alinearnos a lo que se nos viene te entiendo perfectamente la idea la idea es que el próximo año tengamos un campeonato latinoamericano con las mismas edades del Ibero porque para ahí sería algo fantástico ese es el siguiente paso bueno los campeones tendrán un apoyo porque las inscripciones como lo ha dicho Jorge son abiertas para todos los latinoamericanos no es que no 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 tenemos que clasificar en otra región para ir a participar es algo impresionante la apertura que tiene España al resto del mundo pero sí para las ayudas lo mismo tenemos que ver en velocidad nuestros sudamericanos tenemos que hablar con nuestro amigo promotor Alan para tener la categoría con las edades correspondientes a esta a esta categoría que vamos a correr en España claro claro etcétera o sea tenemos trabajo que hacer para poder el otro año tener campeonatos latinoamericanos más fuertes que nos lleven a los iberoamericanos esa es la idea una de las ideas para redondear y la otra que tenemos que ver la forma y Mario debe estar escuchando para promocionar los vivos tanto el de que se nos viene el de velocidad que el streaming y que los latinoamericanos nos prendamos de ese enlace pues para para hacerlo súper interesante y el de 85 que va a ser una una jornada de otras clases de 65 85 mujeres máster etcétera para que también los latinoamericanos tengamos esa oportunidad de disfrutar esas carreras en el streaming y que bueno sea mucho más interesante por la por la audiencia así que vamos a promocionarlo también claro que sí bueno pues yo por mi parte les agradezco muchísimo Jorge ha sido un placer conocerte eres súper informado súper ágil y pues obviamente te desarrollas como lo que eres pero muy agradecido con tu presencia con tu tiempo esperemos que todo esto sirva toda esta información que nos diste le sirva a toda la gente que va a acudir a los eventos para que tengan más claro todo lo que va a ocurrir durante las dos jornadas deportivas que vamos a tener en conjunto con ustedes perfecto yo por mi parte daros las gracias porque para nosotros es un gusto poder compartir esta experiencia con con fin latinoamérica con la AIM y estamos encantadísimos de acogeros de daros nuestro mejor servicio la mejor competición que esté en nuestra mano y por supuesto toda nuestra experiencia para que los chicos que vengan lo disfruten como si fuera un super campeonato que creo que es lo que tenemos super campeonatos y el día de mañana pues quién sabe si estos chavales de 85 pueden venir a correr en la categoría élite que ya es nuestro super campeonato de los más pro ahora de momento son los pequeñitos de la casa pero quién sabe dónde van a acabar entonces es un trampolín perfecto para darse a conocer para que lo vean sus sponsors para que tengamos una retransmisión potente y ellos puedan también sacar pecho y decir oye mira que yo he corrido en España me he podido clasificar aunque no haga un podium pero he estado entre los 40 mejores y lo mismo tenemos en super sport entonces creemos que es una ocasión de oro para que se luzcan los chicos nosotros vamos a poner todo cuanto esté en nuestra mano para que todo vaya bien y por supuesto me tenéis a un telefonazo o a un zoom lo que necesitéis por nuestra parte ya sabéis que está ahí y también deciros que es muy importante lo que hablabais de cara al año que viene porque el año que viene la federación española cumple 100 años entonces celebramos el centenario de la federación y es una ocasión de oro para poder hacer cosas conjuntas porque vamos a poner todo el esfuerzo del equipo de marketing y de comunicación para hacer un evento y un año muy sonado que ya os iremos informando de todas las actividades que vamos a hacer pero sería muy bueno hacer alguna acción mira aquí está otro de los protagonistas sería muy bueno hacer una acción conjunta con Fin Latinoamérica y con la AIM aprovechando este centenario de 100 años de historia del motociclismo español que es la historia también del deporte de España y entonces bueno pues aquí os tengo también un lazo para que podamos hacer cosas juntos si podéis alinear vuestras categorías con las nuestras para poder hacer también cosas especiales en los campeonatos de motocross de velocidad o de otras especialidades y que también sepáis que aquí hay equipos muy profesionales que estarían encantados de brindar ese servicio poner una moto para la gente o sea que intentemos buscar fórmulas para que solo vengan los pilotos y tengan que correr y abaratar el coste lo máximo posible creo que existen esto es un buen ejemplo vamos a hacer esta prueba piloto a ver cómo funciona si funciona bien que esperemos que sí y está todo puesto por parte de todos para que así sea el año 2023 va a pintar fantástico entonces bueno agradeceros esta oportunidad de poder hablar sabéis que a mí me encanta hablar y lo aprovecho siempre que puedo así que nada encantadísimo y he disfrutado un montón esta charla esperemos que podamos hacer la que hablamos Pedro y yo de hacer una más concreta de marketing patrocinios para ver cómo lo gestionamos desde federación también que es interesante para que los pilotos y los organizadores conozcan cómo trabajamos y sobre todo que se puede sacar rendimiento económico de una competición y que no sea deficitaria que muchas veces es el esfuerzo de los clubes los que ayudan a que sucedan las cosas sino que también venga un buen patrocinador y nos puede ayudar a sufragar todos estos gastos me la prepararé para principios de año si queréis y hacemos otra charla interesante de marketing comunicación y patrocinios que creo que es interesante también para que todo el mundo conozca cómo trabajamos y cómo estamos atacando este tipo de temas que son tan importantes como son la imagen que desprende una federación un piloto o una competición así que nada muchísimas gracias y ya no me enrollo más que me dan cuerda y no paro gracias gracias por toda esta información vaya un abrazo vaya un abrazo y un saludo para Manuel y toda la junta directiva de la Real Federación Española de Motociclismo presidente su despedida por favor sí cómo no muchas gracias presidente Víctor Hugo la verdad que súper motivado súper emocionado por esta charla no sólo por la pasión que compartimos y empiezan a salir ideas sino por lo que uno va aprendiendo y se le empieza a aprender el entusiasmo para hacer más cosas gracias a personas como tú como Jorge en esta oportunidad que hemos compartido que siempre estamos en la misma sintonía y a disposición para sacar proyectos adelante fue un gusto Víctor Hugo compartir contigo este fin de semana en el Motocross de las Naciones fue una experiencia extraordinaria agradecerte nuevamente por el trabajo que hiciste para que esto sea una realidad nos tocó la primera participación latinoamericana luego que se apruebe en la asamblea este tipo de participaciones de CONUS o continentales teníamos cero cero presupuesto en fin Latinoamérica participó con motos prestadas que las consiguió la Federación Mexicana un equipo mexicano fue una locura nuestros pilotos se comportaron de una manera impresionante no me voy a olvidar nunca de uno de nuestros pilotos que tenía las manos destrozadas porque una moto prestada Jorge imagínate la suspensión era para otro peso ni se quejó estaba feliz de la vida las delegaciones de otros las elecciones de otros países de Chile Venezuela Honduras no me quiero olvidar de ninguna México por supuesto Brasil todas dando el todo por el todo yo creo que la participación fue extraordinaria nuestros pilotos que vinieron de canteras latinoamericanas de países por supuesto que no podían estar presentes ahí pero vinieron de nuestros campeonatos continentales fue un premio súper motivador y además que lo aprendido ese fin de semana fue único para que ellos retransmitan a sus países un éxito total el gran trabajo se lo llevó aquí el presidente Víctor Hugo y la verdad que fue algo impresionante impresionante estuvimos muy 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 bien muy bien ubicados etcétera etcétera bueno estoy saliendo del tema mil disculpas pero pero un fuerte abrazo presidente Víctor Hugo muchas gracias por esta oportunidad de la motocharla ha sido de lujo este ya seguiremos conversando como conversamos casi todos los días ahora se han sumado más este más letras a nuestro a nuestro trabajo que tenemos pendiente hasta fin de año este muy agradecido bueno con respecto a AIM muy contento por lo que estamos logrando hasta este momento lo que se nos viene lo que nos ha dicho Jorge unos detalles que tenemos que tener en cuenta para que esto sea mucho más exitoso todavía es muy importante lo que acaba de mencionar Jorge el seminario que nos ofreció este año hemos hecho tres seminarios internacionales muy importantes y Jorge como director de marketing se ofreció a dar uno más a nuestras federaciones ese seminario lo hacemos para todas nuestras federaciones afiliadas y después por supuesto lo compartimos en vivo o lo compartimos la grabación eso es un un compromiso con Jorge eso es algo fantástico fantástico muy agradecido nuevamente Jorge por ese detalle lo tenemos planificado entre enero y febrero eso ya ya es un hecho Belia ya está tomándonos por otro lado bueno agradecer también a Mario a Javier que están pendientes van a ya me han estado escribiendo quieren apoyar obviamente no solo la participación latina en estos iberoamericanos sino la participación general de estas carreras y de todo lo que suceda en España porque los nuestros ídolos deportivos no solo tienen que ser latinoamericanos sino iberoamericanos españoles portugueses porque realmente somos lo mismo si tenemos un piloto español corriendo un mundial es un piloto nuestro también así que tenemos que empezar a mejorar la promoción de nuestras actividades en todos estos países iberoamericanos para finalizar agradecer a todos nuevamente Jorge un placer conversar contigo agradecerte públicamente la disposición que has tenido desde el primer momento que nos conocimos en las primeras reuniones que tuvimos increíble todo el trabajo que has hecho por nosotros el apoyo la difusión los diseños del logo todo el trabajo que estás haciendo y que sigues haciendo hasta el día de las carreras agradecer por supuesto como dijo Víctor Hugo a Manuel Casado nuestro presidente super 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 abierto para proyectos para locuras ni que decir de Rafael Núñez nuestro secretario general extraordinario un abrazo especial por supuesto a Ignacio Berneda gestión de esta asociación y bueno la he pasado maravilloso cuídense mucho nos vemos pronto seguimos trabajando y hasta pronto un fuerte abrazo bye bye hasta luego gracias